Estas con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Políticos de Estados Unidos han pedido al consejero delegado de CrowdStrike, George Kurtz, que testifique ante el Congreso. Viviendas sociales prefabricadas se pondrán a prueba en un intento por acelerar la entrega de alojamientos en Nueva Gales del Sur. Y vamos a ganar las elecciones presidenciales, promete Kamala Harris. Los políticos de Estados Unidos han pedido al consejero delegado de CrowdStrike, George Kurtz, que testifique ante el Congreso sobre el papel de la empresa de ciberseguridad en el desencadenamiento de la interrupción generalizada de tecnología que dejó en tierra vuelos, dejó fuera de servicio bancos, sistemas hospitalarios, medios de comunicación y afectó a servicios de todo el mundo. CrowdStrike afirma que un número significativo de los millones de ordenadores que se estropearon han vuelto a funcionar, mientras sus clientes y reguladores esperan una explicación más detallada de lo que falló. Los republicanos que dirigen el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes dicen que quieren esas respuestas pronto. Las viviendas sociales prefabricadas se pondrán a prueba en un intento por acelerar la entrega de alojamientos muy necesarios, mientras los defensores de vivienda piden que un funcionario ayude a reducir la burocracia urbanística. Se han seleccionado emplazamientos en Lake Macquarie y Wollongong, al norte y al sur de Sydney, para la instalación de casas modulares en el marco de un plan piloto dirigido por el gobierno estatal. Sin embargo, los funcionarios siguen trabajando para superar las barreras normativas que dificultan la construcción de viviendas modulares que nunca antes se habían implantado en gran escala en el estado. El premier del estado, Chris Mintz, confía en que la prueba demuestre el valor de los métodos no tradicionales para construir más viviendas con mayor rapidez. Queremos ver como resultado de nuestro ensayo una oportunidad para demostrar a gran escala que podemos construir viviendas modulares como una alternativa real a la crisis de vivienda a la que nos enfrentamos en Nueva Gales del Sur. Está claro que sigue habiendo obstáculos para construir más viviendas modulares en Sydney. De hecho, todavía hay ayuntamientos en la zona metropolitana de Sydney que no permiten las viviendas modulares, a pesar de que es evidente que tenemos una crisis de vivienda en todo el estado. Nos encantaría que eso cambiara, decía Mintz. En ese marco, el premier ha defendido un plan para construir viviendas en el histórico hipódromo de Rose Hill, en Sydney, por considerarlo tan bueno para el sector de las carreras como para la oferta de viviendas. Gay Waterhouse, campeona de carreras de caballos, anunció su posición al plan y acusó al gobierno estatal de intentar apropiarse del hipódromo. Una investigación parlamentaria estatal está examinando la propuesta después de que el gobierno firmara un memorando de entendimiento con el propietario del hipódromo de Australian Turf Club para construir más de 25.000 viviendas en el lugar. El club quiere utilizar los ingresos de la venta, que podrían ascender a 5.000 millones de dólares, para invertir en otros hipódromos, centros de entrenamiento y establos de Sydney. Mintz dice que respeta las opiniones de Waterhouse, pero cree que el plan para el hipódromo de 140 años de antigüedad es una oportunidad para impulsar la tan necesaria oferta de viviendas al tiempo que se ayuda a la industria de las carreras. Ella tiene derecho a expresar su opinión, al igual que otras personas del sector. Solo diré lo siguiente. Se trata de una oportunidad para invertir literalmente miles de millones de dólares en las carreras de Nueva Gales del Sur y rehacer por completo el sector, y solo hay una oportunidad para hacerlo. En segundo lugar, esto podría ser un gran impulso para Nueva Gales del Sur. Nos encantaría que Rose Hill se convirtiera en viviendas asequibles, más viviendas para los jóvenes, con un enorme parque nuevo, más espacios abiertos y con acceso al transporte público en la puerta de entrada al oeste de Sydney. Se ha reanudado la investigación sobre la muerte de un niño de las primeras naciones en el sistema de detención juvenil de Australia. Cleveland Dodd, de 16 años, fallado inconsciente en su celda tras autolesionarse en el ala juvenil de una prisión para adultos de alta seguridad en octubre del año pasado en Australia Occidental. Fue trasladada al Hospital del Estado Crítico y murió una semana después, lo que causó indignación y dolor en la comunidad. Familiares y simbatizantes de Dodd, entre ellos su abuela Glenda Mipi, acudieron a la vista celebrada en Perth. Queremos justicia por lo que ocurrió a Cleveland. Mi nieto acababa de cumplir 16 años, acababa de empezar a disfrutar de la vida. Se estaba convirtiendo en un hombrecito. Tenía dos hermanos gemelos a los que nunca llegó a conocer por lo que ocurrió, porque, como ellos dicen, el sistema falló. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, afirma que la construcción de la clase media sería el centro de su presidencia, junto con otras prioridades como el control de armas y los derechos reproductivos. Harris se dirigió a su equipo de campaña en Delaware y prometió ganar en el mes de noviembre. Durante los próximos 106 días, vamos a llevar nuestro caso al pueblo estadounidense y vamos a ganar, vamos a ganar, decía la actual candidata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris. El presidente Biden, que se encuentra aislado mientras se recupera de COVID, por su parte se dirigió al mitin por teléfono. Quiero que la gente recuerde que lo que hemos hecho ha sido increíble y que hay mucho más que vamos a conseguir. Sé que la noticia de ayer es sorprendente y dura de oír, pero era lo que había que hacer. Sé lo duro que han trabajado, cuántos sacrificios han hecho, tantos de ustedes. Tantos de ustedes han desarraigado sus vidas por mí y el tipo de compromiso que hacen o cualquier cosa en estos días, pero ustedes lo han conseguido. La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos dice que el intento de asesinato contra Donald Trump es el fracaso operativo más importante de la agencia en décadas. A pesar de esta admisión, Kimberly Shittle ha dicho en una audiencia que en el Congreso que es la persona adecuada para dirigir el servicio secreto. Ha frustrado tanto a republicanos como a demócratas al evadir preguntas sobre la investigación, incluido este intercambio en el que la republicana Lisa McLean, de Michigan, le preguntaba cuántos casquillos de bala se encontraron en el tejado donde el pistolero empezó a disparar. Creo que es pertinente hablar con usted sobre la información que tiene el servicio secreto y del servicio secreto sabe en relación, eso lo decía Kimberly Shittle, pero la senadora McLean le respondía, le estoy pidiendo una respuesta a la pregunta, si se supone que usted está al mando, si la responsabilidad es suya, ¿cómo es que no puede compartir las respuestas? ¿Qué está ocultando? ¿Qué está ocultando, amiga mía? No estoy ocultando nada. Entonces, ¿por qué no puede responder a una simple pregunta? Dejaría que la investigación criminal respondiera a las preguntas relacionadas con esto, terminaba Shittle. Y volvemos a Australia, donde el premier de Queensland, Stephen Miles, ha condenado al Partido Nacional Liberal por utilizar un deepfake generado por inteligencia artificial para burlarse de él en un falso video de TikTok. Esto se produce mientras el gobierno propone nuevas leyes para atacar la tecnología que utiliza inteligencia artificial para transformar la imagen de una persona o suponerla en material vergonzoso, incluso pornográfico. Un informe de 2019 desde Sensity descubrió que el 96% de los deepfakes serán deepfakes sexuales no consentidos y de ellos el 99% están protagonizados por mujeres. Las nuevas leyes que se están estudiando tienen como objetivo tomar medidas enérgicas contra el uso de tecnología deepfake para producir y compartir imágenes sexuales no consentidas alteradas digitalmente. Las leyes impondrán penas de seis años de prisión a los adultos que compartan imágenes de contenido sexual explícito sin consentimiento y de siete años se han creado y distribuido la imagen. Nicole Lambert, presidenta de la Asociación Nacional de Servicios contra la Violencia Sexual, declaró en una audiencia celebrada hoy, 23 de julio, en el Senado, que el impacto sobre las víctimas es grave. Hay mujeres que no tienen forma de saber quién ha visto ese material. Vaya donde vayan, se preguntan. ¿Esta gente lo ha visto? ¿Estas personas lo saben? ¿Familiares? ¿Abuelos? ¿Familia extensa? ¿Compañeros de trabajo? ¿Jefes? Su impacto es casi imposible de cuantificar. La policía de Pairis investiga denuncias de una mujer australiana presuntamente víctima de una violación en grupo. Los medios de comunicación locales informan que la joven de 25 años de edad dijo a la policía que había sido agredida sexualmente por cinco hombres. Al parecer, fue encontrada a las cinco de la mañana del sábado en el boulevard del Clichy, cerca de Moulin Rouge. Se han contactado al ministro de Asuntos Exteriores y Comercio para que hagan comentarios. El presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, se reunió con una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que inició una visita para monitorear el impacto del debilitamiento de la democracia en el país, atizado por polémicas acciones de la Fiscalía. La misión, encabezada por la presidenta de la CIDH, Roberta Clark, y Arevalo, mantuvieron una reunión en la que se desarrolló un diálogo franco abierto sobre los desafíos de derechos humanos en Guatemala, según indicó el órgano de la Organización de Estados Americanos. El encuentro se realizó en el Palacio Nacional de la Ciudad de Guatemala y fue una de las primeras actividades en el país de la misión que llegó invitada por el presidente socialdemócrata en el poder desde enero. La delegación permanecerá cinco días en el país y también se reunirá con diputados, líderes indígenas, periodistas y activistas sociales, entre otros. El grupo también tiene previsto reunirse con autoridades del Ministerio Público, aunque Pochac no especificó si hablarán con la cuestionada fiscal general Consuelo Porras. Prognóstico del tiempo para el día de hoy, Sidney presenta una temperatura máxima de 20 grados centígrados y mayormente soleado. Melbourne, 17 grados, mayormente soleado. Brisbane, 23 grados y soleado. Perth, 18 grados, con lluvias, aclarándose durante la tarde. Adelaida, temperatura máxima de 18 grados, mayormente soleado. Hobart, 17 grados y parcialmente nublado. Canberra, 15 grados y con sol. Y Darwin, 31 grados y mayormente soleado. Hasta aquí el boletín de noticias en SBS Audio. Quédate en sintonía de Australia en Español. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!